Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Al Artista del Mes Tuna Femenil, Universitaria Potosina Tuna viene de tunante Tunante, si tú lo buscas en el diccionario vas a encontrar que es el que vagaba por las noches Estamos hablando de allá por el siglo XVI De allá viene el término, el tunante En general está definido como bribón y cosas de ese tipo Porque andaba vagando por las noches haciendo desorden en aquellos tiempos Pero bueno, nosotros en nuestro caso El Tuna lo utilizan generalmente los grupos que representan una universidad O que están formados por gente universitaria El Tuna Universitaria es un grupo que está conformado por estudiantes Bueno, en nuestro caso somos estudiantes y egresadas de la universidad de diferentes carreras En general somos un grupo de jóvenes que nos gusta, bueno ya ni tanto algunas Pero que nos gusta la música, que nos gusta la bohemia Que nos gusta compartir algo de lo bonito que es estar en, pues también lo que es un trabajo en equipo Nosotras no somos músicos profesionales, eso es un punto muy importante No lo somos, pero sí creo que somos un grupo de chicas talentosas Y que lo que hacemos juntas lo hacemos muy muy bonito Y a la gente le agrada mucho, inclusive nuestra imagen como chicas Les gusta mucho ¿A qué suena una Tuna? O también en ocasiones le llaman como estudiantina Entonces, porque hay algunos que dicen Tuna Pero no, como que no lo relacionan, ¿no? Si les dices estudiantina, entonces ahí sí algunos te van a entender Bueno, te platico, quizá desde mi punto de vista Cuando a mí me dijeron que es una Tuna Igual que varios de ustedes decían que es Ah bueno, mi descripción sería Aquel grupo musical que se caracteriza por el uso de panderos De bandurrias, de laudes y de guitarras Pero con un estilo muy alegre y muy pícaro Que son básicamente los instrumentos que necesitan forzosamente tocarse Te vas a imaginar algo O bueno, te vas a imaginar un arlequín bailando Un arlequín bailando con un pandero Haciendo cualquier tipo de malabares Siempre, siempre con un ritmo Te cuento Nosotras iniciamos el 19 de abril del 2002 Ahorita que nos invitaron y entramos Estábamos, fue como un déjà vu, te lo juro Porque venimos a un lugar que nosotras queremos muchísimo Porque este lugar, Radio Universidad, este auditorio Aquí nació nuestra Tuna Aquí eran nuestros primeros ensayos Fueron aquí en estas butacas, en este escenario Nuestro lugar de guardar nuestros instrumentos Creo que aún ahí sigue Entonces imagínate, para nosotros fue Pues de verdad, una gran alegría El regresar a la que fue nuestra casa De hace 21 años Porque nuestra Tuna ya tiene 21 años Sin interrumpidos Desde aquel día que Pues correteamos al rector Literal Literal lo correteamos Para decirle que teníamos la inquietud De formar un grupo Una Tuna Una estudiantina Porque solo había de varones Entonces de ahí surge la idea Empecé a invitar chicas Literal hice mis dibujitos En una hojita de máquina Y me aproveché en este tiempo De las copiadoras de mi trabajo Y no voy a decir nombres Porque me vayan a querer cobrar ahorita Entonces ahí fotocopiaba Y me fui a pegar a todas las facultades Y así fue como fueron llegando Las chicas Después precisamente no teníamos Digamos que la aceptación formal De la universidad Y en ese entonces pues Me estaban apoyando La que era la jefa del departamento De la división cultural Pero estaba también el ingeniero Jaime Valle Méndez Y también Javier Azuara Que era el presidente De la federación universitaria Y ellos fueron con quien Yo también me dirigí Y me dijeron Tienes que hablar con el rector Entonces como no había manera De hablar con él Nos venimos al edificio Se entró una noche Yo ya sabía que salía A echarse el cigarrito O el airecito a tal hora Lo esperamos Salió Y le caímos todas Así como en bolita Con nuestra En ese tiempo pues Yo tenía ahí en la casa Teníamos mandolinas Y guitarras Y panderos Y pues con lo poquito que había Montamos unas canciones Y dijimos Le venimos a cantar A presentar nuestro proyecto Para que lo vea Obviamente estaba cansada Y nos dijo No muchachas Espérenme Hasta que nos dio audiencia Y le llevamos a las chicas Les encantó el concepto Y pues nos dio Ahora sí que Nos dijo Va Se arma Chicas que necesitan Y ahí iniciamos Hacer publicidad Para que entraran Chicas de la universidad Y ahí empezamos Y hasta ahorita Pues tenemos ya 21 años Con nuestra tuna Entonces imagínate Para nosotros es Es muy bonito Sí bueno pues Creo que en la actualidad Las mujeres Estamos buscando Oírnos un poquito más Y pues Nos pasó a varias Que hemos llegado A este grupo Que pues no teníamos Esa picardía Como dicen Veníamos súper serias Y bueno pues Te sientes empoderada Aquí hay chicas De diferentes Profesiones Que te enseñan Muchísimas cosas Entonces te empiezas A empoderar Empiezas a decir Mira yo puedo hacer esto Yo puedo hacer aquello Me puedo presentar Ante un público Estar hablando Estar cantando Estar presentando La música Y bueno Creo que La mayoría Llegamos aquí Porque Pues somos amantes De la música Nos gusta muchísimo La música Y no se ve mucho Incluso a nivel Que sería ya Profesional Artistas Mexicanas Mujeres Entonces Llegar un grupo De mujeres Que amantes De la música Pues es No Te empodera Un chorro Y aparte Bueno llegamos Con el Amor por la música Pero descubrimos Que aquí tenemos Hermanas Hermanas de corazón Que te ayudan Que te ayudan En diferentes Situaciones De tu vida Que si de repente Una se nos empieza A caer La levantamos Y nos la traemos De vuelta Y pues no Pues súper bonito Y yo llegué Les digo Súper seria No hablaba Así No hubiera hablado Ahorita Hubiera hablado Así Y pues ya no Y pues Les digo Nos empoderan Y aparte De compartir Esta pasión Por la música Pues es Es ya Una hermandad Bueno Tanto como artista No No Quiero ser De hecho Yo todavía Traigo mi reboso Puesto Pero Este Desde niña Siempre me gustó La música Siempre me gustó Cantar Mi abuelito Nos inculcó Mucho la música A él también Le gustaba mucho Tocaba la guitarra Y en algún tiempo Tocó el violín Entonces Siempre Nos No sé Nos inculcó En la casa La música Y mi mamá También canta Entonces Todo el día Estábamos cantando Nosotros Entonces Eventualmente Cuando Llegué A ellas Las conocí En arte y cultura Estaban ensayando Vimos un panfleto Ahí Este En el que Se invitaba A las chicas Universitarias A entrar A la tuna Este Yo dije Si quiero entrar Necesito Entrar ya A un A un grupo Este Y fue cuando Pues decidí Ya Dedicarme A esto Y desde entonces Tengo 10 años En la agrupación Pues yo Personalmente Conocía poco Las tunas Porque Lo que veía Veía en el centro Que de repente Estaban tocando Hay un grupo Grupos varoniles Más que nada Y lo veía Y me gustaba Que era como Muy dinámico Bailaba En pandero La música Estaba muy bonita De hecho De hecho Yo llegué A la tuna Por medio De 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 Crista Estamos en la misma carrera Y ella llegó Y me dijo Oye mira Entré a un grupo Es una tuna Son puras mujeres Tienen este tipo De música Que estaría bien padre Que estuviéramos juntas Y Como yo en realidad No conocía mucho Sobre la tuna Y menos la tuna Femenil Pues también estuve Un poco Reacia A A meterme Me estuvo diciendo Como por Un año Yo creo Medio año Hasta que Al final dije No pues si Tengo tiempo Me gusta la música Quiero seguir aprendiendo La guitarra Pues porque yo tenía Los básicos Y dije Pues este es mi momento Para meterme A esta agrupación De mujeres Que tocan música Y Cuando llegué Fue como Todo un mundo Completamente Diferente Porque pues La música Primero La música De la tuna Varonil Tiene cierto estilo La de la femenil También nos vamos Por otro estilo También pícaro Pero un poquito Más coqueto Más romántico Más Más bonito Cantarle al amor Al desamor También nos gusta Cantarle mucho Al desamor Entonces es Este nuevo estilo Que nunca había conocido Y aprender a tocarlo También fue Todo un viaje Que he disfrutado Muchísimo Ya a mis nueve años Porque me estuvo Rogando uno De estar en esta agrupación Nosotros somos Un grupo cero cuadrado No Estamos súper improvisadas Y lo que nos gusta mucho Es este Como que involucrar Mucho al público Platicar con el público Este Contarle nuestras canciones El porqué De nuestras canciones Y Escucharnos Es fiesta De repente Lloradera Porque también Le cantamos Al desamor Este Serenatas Porque también Damos serenatas Amor Este Desamor Fiesta Baile Sobre todo Baile también Es mucho baile Entonces Si nos escuchan Se van a divertir Este Les va a gustar mucho Este lado de la música Que mucha gente No la conoce Este Y atraer chicas Que les guste mucho La música Mira En primera Súper emocionadas Porque como te comentaban Nuestro grupo Inició un mes de abril Pero su presentación Oficial fue en un mes De septiembre Entonces Fue como que Todo se acomodó Ahora Vamos a ser El artista del mes En el mes de septiembre Que fue nuestra presentación Oficial Dentro de las festividades De la De la universidad Entonces Muy contentas Por eso Imagínate El haber Crecido Y nacido aquí Dentro de la universidad Dentro de Radio Universidad El que te hablen Y te digan Oye Pues la seleccionaron Primera gracias Aquí a Viri Porque no sabíamos Nosotras Fue una sorpresa Viri O sea No lo entendíamos Realmente Pero dijimos Bueno pues va Este vamos a ver No sé qué canción Les presentarían Qué bueno que les gustó Este Y sobre todo Nos interesó mucho El venir con ustedes Porque en verdad En este momento Nos encontramos En una etapa En la que queremos Invitar a más chicas Creo Tú comentabas Que es difícil Anteriormente Era difícil Y yo te voy a decir Que es más difícil Ahorita Es más difícil Ahorita Porque anteriormente Siento yo Que estaba como Un poquito más Arraigado Dentro de los jóvenes El gusto Por la música En sí mismos En sí mismos Porque les está costando Mucho reintegrarse A este tipo De actividades Y si lo hacen Ya solamente Quieren ser Ellos solos En agrupaciones Más bien No quieren agrupaciones Quieren ser Como que Solamente ellos Y generalmente Influencers Entonces Igual podemos ser Influencers Pero en equipo Y demostrando Un talento bonito Que yo sé Que hay muchos jóvenes Por ahí Muchas chicas Que les gusta la música Y que de verdad Me encantaría Chicas Que tengan bonita voz Que les guste cantar Que les gustaría Unirse a un grupo Y sobre todo eso Estar conscientes Que vienen a una agrupación A un equipo En el cual Todas tenemos Un lugar muy importante No solamente El ser A que a lo mejor Alguna de nosotras Cantara mejor Y decir Siempre va a sobresalir Ella No Aquí somos un equipo Y aquí todas Hacemos música Y todas sonamos bonito Y siempre es en conjunto Pues muchísimas gracias Por invitarnos Nosotras somos La Tuna Femenil Universitaria Potosina Y nuestras redes son Nos pueden encontrar En Instagram Como TunaFem UASLP Y en Instagram Como TunaFemenil UASLP Radio y Televisión De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Presenta Al Artista del Mes Tuna Femenil Universitaria Potosina Puedes escuchar A nuestro Artista del Mes Sintonizando nuestras frecuencias 91.9 frecuencia modulada En Matehuala 88.5 frecuencia modulada En San Luis Potosí Visita nuestras redes sociales Radio y Televisión UASLP UASLP 75.9 frecuencia modulada Que más más Mar inches